Hola amigos, hoy día les traigo un nuevo video tutorial de geometría. Bueno, ahora tenemos... Denle un aplauso a mi invitado especial. Hola, bueno, me llamo Fernando y yo le ayudaré a mi compañero. Bueno, usted me conoce, yo soy Diego Castillo. Bueno, aquí vamos a empezar con mi amigo a tratar de explicar el problema. Bueno, el problema que nos acaba de tocar es... En un vaso cilíndrico lleno de agua de 5 centímetros de radio y de 10 centímetros de altura, introducimos una esfera de globo de 5 centímetros de radio. La pregunta es, ¿qué cantidad queda en el vaso? Bueno, ahora le vamos a leer los datos. Bueno, el dato 1, 5 centímetros de radio. Y el dato 2, 10 centímetros de altura, la esfera de 5 centímetros de radio. Bueno, aquí tenemos la fórmula del volumen del cilindro que es pi por r al cuadrado por altura. Y si pi lo cambiamos por 3,14, el radio al cuadrado sería 5 al cuadrado y la altura sería 10. Y resolvemos 5 al cuadrado, quedaría 25. Y el resto 3,14 se baja y el 10 también. Y después se multiplicaría 25 por 10, quedaría 250. Y 250 se multiplicaría por 3,14 y el resultado sería 785 centímetros cúbicos. Y mi compañero ahora presentará la siguiente fórmula. Bueno amigos, espérame un poquito antes de empezar la fórmula. Para que me ayudes, para eso te traje para el programa. Bueno, la fórmula aquí es el volumen de la esfera. Que la fórmula sería 4 tercios por pi por r al cubo. O sea, aquí después tenemos que sacar pi, que es 3,14 como ya saben. Y reemplazar la r al cubo, que es 5 al cubo. Bueno, aquí vamos al 5. Bueno, como ustedes ya saben, en el video esto es 4 partido por 3 y los otros no tienen. Así que le vamos a colocar un 1 al 3,14 y al 125. Que como ya saben, 5 elevado al cubo, que es 5 por 5 por 5, va a 125. Bueno, aquí vamos a sacar, vamos a multiplicar. 4 partido por 3, 3,14 partido en 1 por 125 partido en 1. Ya, aquí vamos a ver. Primero multiplicamos 4 por 3,14 y por 125, que ese resultado sería 1570. Y le colocamos la división, que sería 3, porque es 3 por 1 y por 1 es 3. Y dividimos 1570 dividido en 3, que el volumen de la esfera sería 523 centímetros cúbicos. Bueno, la respuesta de este problema es la cantidad de agua que da el vaso es 262 centímetros cúbicos. Y eso es todo nuestro video, aquí es un invitado especial. Bueno, y no se olviden suscribirse y dejar la campanita aquí. Por favor, si tienen más dudas, dejen sus comentarios. Y un gusto, bye.